La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Porque en tu carnaval toda la sierra viste de flores Y es por eso mi cantar, yo te lo digo con mil amores Y si no tengo cadena, la cámara pesca, la cámara pesca La música de estas canciones es blanco de mi cab La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días